Hola a todos, ¿qué tal? Soy el Dr. Juan Carlos Adamé y en esta ocasión me está acompañando el Dr. Serafín Morales, oncólogo médico del Hospital Arnau de Villanova de Lleida, del Hospital Universitario Arnau de Villanova de Lleida. Ha sido mi profesor, le tengo muchísimo cariño. Lo quiero muchísimo a Serafín, me ha enseñado muchas cosas y entre ellas el amor al tema de cáncer de mama, que es una de las cosas que más me gusta. Pues Serafín, encantado de habernos encontrado. Nos vemos cada cierto tiempo que viajamos. Pues nada más. Y siempre fuera, sí, siempre sitios muy lejanos, pero bueno. Es cierto, pero siempre nos vemos. Serafín, brevemente, tus impresiones sobre el tema de cáncer de mama ahora en este asco. Bueno, quizás una de las cosas que más nos han impactado es el impacto de coste económico que tienen todos los nuevos fármacos y la necesidad de que lleguen a todo el mundo, a todos los países, a los países en desarrollo. Hay como una inquietud de que hay muchos avances, pero se están quedando en las economías más potentes. Y estáis viendo cómo se están preocupando por qué estos avances también lleguen a economías menos potentes. Y quizás esto pueda ser un primer paso para que se globalice la sanidad y todos los conocimientos a todo el mundo. Esto creo que es un primer paso importante que hasta ahora no se había visto en los congresos. Sí, y en asco sobre todo que no se solía hablar de tema económico y ahora casi hemos salido ahora mismo aquí atrás en el salón, en el D1. Estaban haciendo ya los resúmenes de los artículos principales, de las investigaciones principales, y no se hablaba mucho sobre el tema de economía, era muy olvidado ese tema. Sí, por eso que llama mucho la atención que haya esta preocupación, sobre todo por los grandes investigadores y por los países más desarrollados en el tema de nuevos avances, que estos lleguen a países menos desarrollados y que todo el mundo se pueda beneficiar. Incluso con mecanismos de ahorro, a través de otros fármacos que puedan ser más baratos y que puedan conseguir que los costes disminuyan y que se pueda alcanzar esto, que los grandes fármacos, los buenos resultados vayan a otros países. Sí, eso es cierto lo que tú mencionas, porque hay mucha disparidad. Muchas veces las investigaciones suelen tener mucho mayor, no apoyo, pero muchos mayores resultados en países que tienen del hemisferio norte. Pero eso no quita siempre de que siempre termina teniendo o llegando algunos de los medicamentos a nuestros países y siempre con el beneficio hacia el tema de los pacientes. Entonces, regresando al tema de algunas investigaciones, se volvió hablar el tema de la quimioterapia, el tema de añadir la capecitabina, como lo conversábamos ayer, antes de ayer el tema de la capecitabina, el tema de la dosis densa, un poco también esos tres artículos, esas tres investigaciones. Sí, sí, estamos también volviendo un poco al pasado, a recuperar fármacos que habíamos un poco olvidado, como eran antraciclinas, que aparece que tienen un efecto en el cáncer de mama a largo plazo, fármacos de capecitabina, que son fármacos que son bastante asequibles y que tienen un efecto importante y que pueden ayudar a mejorar los resultados. También se ve esto, cómo se intenta buscar la manera de rentabilizar al máximo los fármacos y poder ayudar a más gente. Esto creo que es importante de desarrollar en estos momentos. Y en etapas iniciales, porque normalmente se le da más importancia al tema neoadjuvante o al tema preoperatorio. Ya lo veíamos con el estudio, ahora hace poco nomás en San Antonio, con el estudio de la capecitabina, que si quedaba en los luminales quedaba algo, dar más capecitabina, ¿no? El estudio este que se llamaba el... El CREATEX, exactamente, ¿no? Y ahora vendo que ya desde un primer momento empezar con taxanos y con capecitabina 900 mil gramos todo el tiempo, después la dosis densa en el escenario de quedarse los tipos negativos. El tema de la cirugía, también, ¿no? Como comentaban, el tema de cirugía en un metastásico que muchas veces estaba un poco ahí en duda, ¿no? Y el estudio turco este que comentaba. Sí, realmente.